La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer, y se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar, y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy ¡Bien! ¡Híper mal, a los niños que quiero! Últimos juntos, aprendimos juntos, y volvemos a aprender juntos Para ellos sin media vida Un reto más Check Check ¡Gracias!